¿Cuándo te enteraste que se suspendieron, que se cancelaron, qué pensaste? De manera muy egoísta para mí fue un alivio, porque estaba fresco de la operación de cruzados. Si hubiera sido todo normal, hubiera llegado bastante justo. Veníamos con el envión de salir sus campeones del mundo, jugando juntos hace poco tiempo. Ahora ya hace casi dos años que no está el equipo junto. Nosotros también tenemos a nuestra leyenda, que es Luis, que a su edad, un año, puede hacer una diferencia. Esperemos que no, creemos que es eterno, pero también podría ser un punto en contra. ¿Cambió tu vida en algo el Mundial? ¿Hubo un antes y un después en tu vida? La repercusión que hubo en Argentina la vivimos, aunque no estuvimos presentes, de manera virtual, con tantas notas, con las redes sociales que nos explotaban a todos. Pero bueno, terminó el Mundial y todos volvimos a Europa, a nuestros clubes, a empezar una temporada, una semana y media después de haber salido sus campeones del mundo. Y dimos vuelta a la página muy rápido. La conté en España con tanto tiempo, yo lesionado. Ahí fue el momento que, recién ahí, fue la única vez que vi de nuevo los partidos del Mundial. Menos la final, que todavía no la pude mirar de nuevo. ¿No la quieres mirar? No me animo. Me duele bastante y no sé si alguna vez nos voy a mirar en un futuro. ¿Se le puede ganar a Estados Unidos o es imposible? Vamos a ver quién llega. Te la dejo así. Creo que es poco accesible, no quiero ser negativo, no quiero dar un no rotundo que nunca le vamos a ganar. Pero bueno, también un poco realista del talento que tiene. Tuviste en el último tiempo muchas lesiones. En algún momento dijiste, ¿por qué me toca a mí? Tuve muchos altibajos por este camino de las lesiones, momentos que quise dejar el básquet, momentos que estuve muy arriba, muy motivado. Momentos, bueno, ahora post-COVID, me pegó bastante fuerte en el tema de dolor. Por haber perdido masa muscular, la verdad que me dio una punzada en el estómago solamente por caminar. Pero a pesar de todo lo que viví, mi cabeza está muy fuerte. La psicología, en tu caso, te quiero preguntar cómo influyó. Sin la psicología no sé si estaría acá hoy jugando el básquet en Lituania. Yo si no me hubiera lesionado, nunca lo hubiera buscado. La cabeza es un tema un poco tabú. No sé, en Argentina tal vez no tanto. Pero sí lo es en el mundo, el hablar de un psicólogo, de alguien que te ayude y la gente te mira mal diciendo, hubo este lucho bárbaro. Está cambiando mucho la situación y nos estamos dando cuenta que si uno está bien de la cabeza, la performance en la cancha, en donde sea, es mucho más alta. Está viendo a sus compañeros, a Facu, a Tortu. La verdad que Facu la está rompiendo. El Tortu le llegó una oportunidad en el momento justo. Y Luka va a poder demostrar lo que es. Así que eso nos pone contentos como amigos y también como equipo. Como selección que tengamos la mayor cantidad posible de jugadores en la NBA. Formándose y desarrollándose también nos va a dar buenos resultados como equipo. Así que todos estamos hinchando por ellos de forma colectiva e individual.